¡Suscríbete al canal! ¿No sé qué hacen ahí? Sé que es polémica Suena que está recontra disfrazado Ah, mirá, tamales ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si es verdad lo que están haciendo Por los medios Lo vio en los medios Por los medios Por los medios, en la tele Televisivos, sí, medios televisivos Por Twitter, algún artículo de Twitter En los medios, en la prensa, en todos lados Siento que las noticias te exponen, goza Por eso mucho no le creo a lo que dice La tele Tenía alguna información Por los medios periodísticos Pero no tengo certeza De qué es lo que está funcionando ahí en esa base Yo lo que sabía Una vez mostraba en Cadena Nacional Que se habían firmado varios acuerdos con China Según dicen Que es una base para exploración espacial Mirá, teorías Creo que es para investigación Pero no estoy seguro No, al parecer la información es nula Se trata de estudiar El tema de la luna El tema del espacio El tema del planeta Que se todo estoje Me imagino que será algo astronómico Pero lo desconozco Bueno, si fuera con fines científicos No habría ningún opinión Ya con ser la palabra base Hay algo extraño Si no sería abierto para todos Digamos, si somos argentina Y tenés una plataforma ahí No sabemos de qué se trata ¿De qué se trata? Estaría bueno que sea un poco más transparente El hecho de las cosas que están haciendo Bueno, está bueno que nadie de la población Haya tenido, digamos, información respecto de eso Parece ser que el país termina en la General Paz ¿No? Nunca nos preguntaron Si podemos vender parte de la Jardina Yo me enteré hace dos meses No sé, algo así Queríamos saber qué pasó En esa, digamos, servidumbre De donar los terrenos Obviamente tiene que ser vigilado Y controlado De que no se desvíen de ese fin China no se sabe qué hace Qué hace con la base Bueno, Argentina está siendo ocupada en el sur Gente extranjera que no está mal Pero es nuestro país Y tenemos que cuidarlo y defenderlo Porque es la tierra que dejamos para nuestros hijos En julio del 2012 Argentina y China firman un acuerdo bilateral En el que se establecen las condiciones Para la instalación de una estación de espacio lejano En la provincia de Neuquén El documento oficial se establece en carácter de acuerdo de cooperación Cuenta con ocho artículos que abarcan desgrabaciones impositivas Exención de impuestos y derechos aduaneros Leyes y reglamentación vigentes y beneficios migratorios y consulares Dicho acuerdo establece la sesión por parte del Estado argentino De 200 hectáreas por un plazo de 50 años En 2014 se inició su construcción Y en 2016 la estación entró en operación oficialmente Financiada por la República Popular China La inversión asciende a 50 millones de dólares Ubicada en pleno desierto neuquino Y operada por la Agencia Nacional China De lanzamiento, seguimiento y control general de satélites Se alza la antena principal Cuya presunta función es el monitoreo de misiones espaciales Orientadas al estudio de la cara oculta de la luz Sus 40 metros de altura, 35 de diámetro y 450 toneladas La ubican entre las más grandes del hemisferio sur China alega que el sitio elegido Cumple con los requisitos técnicos del entorno electromagnético Y las condiciones naturales de los equipos de exploración del espacio profundo En el marco de un conflicto geostratégico central Entre Estados Unidos y China Y una clara tendencia por parte de las potencias A enmarcar la inteligencia militar En asuntos de carrera espacial Surge la controversia ¿Es la Estación Espacial China un peligro para la soberanía y la seguridad nacional argentina? ¿Es la Estación Espacial China una amenaza para la paz mundial? Al día de hoy, las actividades que allí se desarrollan Siguen envueltas en una espesa niebla de voces cruzadas Argentina y China han tenido una creciente relación comercial Desde la primera década del siglo XXI En el año 2012 comenzó una negociación Entre la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner Y el régimen chino, el régimen de Beijing Para el establecimiento de una base en la provincia patagónica de Neuquén Supuestamente iba a ser un observatorio para estudiar el espacio lejano Pero a poco de andar aún no le entran muchas dudas al respecto ¿Por qué 2012? Es un año de una ya una profunda Integración comercial y financiera entre China y Argentina Y en definitiva el 2012 es el año Es aquel año posterior al 2011 Es decir, al año en que por primera vez se establece el CEPO La imposibilidad de sacar dólares o moneda dura de Argentina Ya había síntomas de agotamiento y de problemas financieros Se generó y se consolidó un problema a partir de una necesidad y de una asimetría La necesidad financiera argentina La asimetría de tamaño entre este nuevo gran sueño comercial y la Argentina Y China aprovecha esta situación para comenzar a negociar Un observatorio muy particular, muy polémico, muy opaco Como casi todo lo que ha hecho este régimen represivo en Argentina Y alrededor del mundo El primer dato es que no es una base La base es un término militar Y eso es un observatorio del espacio lejano ¿Qué es el espacio lejano? Es el espacio que se inicia a más de 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra Yo llegué a la segunda parte de la negociación Porque el primer acuerdo que se hizo, un tratado internacional Tuvo una falencia Es que no contempló la especificidad de uso civil de ese observatorio Por eso era muy importante incorporarlo Y a mí me tocó encabezar esa negociación Que era una negociación difícil En el sentido que ya se había firmado y ratificado Y se había pactado por 50 años Entonces, razonablemente, China puede ser muy interesante embajador Pero lo negociaremos dentro de 50 años Cuando se agote No fue lo que ocurrió Le pareció que era absolutamente razonable Que ellos no lo tenían planteado ese observatorio Para ningún uso que no fuera civil Así que se incorporó como un adendum, como un agregado Al tratado muy rápidamente Y sin ninguna resistencia por parte de China Entonces es muy importante para levantar Esa suerte de estado de sospecha permanente que hay sobre China Como si fuese un peligro la relación con China Las características son de asimetría China con casi todas las economías del mundo Excepto con los Estados Unidos Tiene una relación asimétrica Y China a eso le suma una correcta percepción de la debilidad China encuentra que aquellos actores o países Se encuentran ante algún tipo de problema Coyuntural o estructural Financiero, económico, socioeconómico Y en ese sentido actúa Y cuando actúa lo hace en forma opaca Y crecientemente agresiva Y en ese sentido nuestros países Por ejemplo, Argentina Se siente acotada Para establecer un acuerdo De características polémicas De características secretas A las que no se les puede decir que no Que no, que no Yo creo que hay que ponerla en el contexto China, sobre 190 países en el mundo Es el principal socio comercial de 140 ¿Y quién es el primero? Es Estados Unidos Es la mayor sociedad entre dos países en el mundo Lo que pasa es que coincide Esta estrechísima sociedad Con la mayor competencia Irrumpió, efectivamente Estalló la expansión y la ocupación Del espacio internacional por parte de China En esta primera parte del siglo XXI Por supuesto, hay una disputa Que quizás es el gran interrogante del siglo XXI Va a llegar a ser una disputa militar En vez de una sociedad comercial Científica, tecnológica Esto es un signo de pregunta Muy particular, muy polémico, muy opaco También es un problema geopolítico Que nosotros tengamos una base cedida A una potencia militar Que no es ni democrática ni liberal Porque eso nos coloca, en cierto sentido Del lado contrario a la libertad en el mundo Y en un mundo que está crecientemente polarizado Donde uno de los polos es una democracia liberal Y el otro es un régimen de partido único Creo que debería estar claro Dónde debería querer estar Argentina Nosotros somos actores muy importantes En términos de morigerar el conflicto Podemos tener una muy buena relación con China Con las diferencias No es la misma relación que tenemos Con Estados Unidos o con Europa Donde Argentina tenemos todo en común En términos de tradiciones culturales Nuestra organización política Nuestra constitución La opacidad en China Es una consecuencia directa De que el país no es democrático ni liberal De que no es una república En China Cualquier agencia del Estado civil, por ejemplo No tiene autonomía frente a lo militar Entonces, si la agencia que dirige la base militar Es civil Pero al final del día Tiene que responder a cualquier requerimiento Que le haga el ejército Entonces no se puede decir Que la base sea 100% asegurada civil En el caso de la Comisión China De asuntos espaciales Tiene una dependencia de las Fuerzas Armadas Entonces uno podría decir Que puede utilizarse Eventualmente en forma dual Para cuestiones civiles O militares Supuestamente tiene solo Una dimensión civil Y no podría tener un carácter dual Es obviamente falso Si se puede estudiar el espacio lejano Con determinada tecnología Pero esa misma tecnología sirve Para estudiar el espacio cercano Para interceptar información Todas las versiones De que de ahí se puede hacer espionaje A la Argentina O a cualquier otro lado del planeta Es falso El porqué del misterio Bueno, la Argentina es un país De construir mitos, misterios Me preguntó si desde esa base Bueno, no es base Es un observatorio Se podían lanzar misiles Que destruyeran satélites Por ejemplo Estamos hablando del delirio No hay ningún peligro Me menciona por ejemplo Un estudio reciente De la presencia china En América Latina Del Brookings Institution Y muestran Como esta tecnología Es fácilmente utilizable Para cuestiones supersónicas Para cuestiones de guía De misiles Y no hay ninguna incompatibilidad Entre estudiar el espacio lejano Para fines pacíficos Y hacer control Espionaje Diferencias enormes Sea la cultura oriental Y la cultura occidental Son culturas muy diferentes Esta diferencia De una cultura extrovertida Comunicacional Abierta Democrática En términos de lo que nosotros Llamamos democracia En China tiene costumbres filosóficas Muy distintas Y yo las llamaría Tímidas y cerradas Hay que entender Que la democracia Tal como nos viene Desde Platón En la cultura greco-romana No es rígida la democracia La característica De la democracia occidental Es que se pierde Y se gana Todos los días Esto no tiene nada que ver Con el sistema chino O sea El Platón de Oriente Se llama Confucio Y Confucio La base de todo Es el orden El orden vertical La obediencia Todo lo contrario De Platón Que ya desarrolló El principio De la división de poderes Nada que ver Con China De la división de poderes De la división de poderes De la división Un minuto De la división Un minuto げir. Y Me Un minuto A partir de que vinieron a dar ese tipo de noticias, digamos, la gente empezó a ver eso, entonces después no quiere hablar del tema, ¿me entendés? Porque es como un tabú que hay, de que si hablás por ahí, después te andan señalando en la calle, ¿viste? O sos de un lado o sos del otro, ¿viste? Es que a veces trae conflicto. ¿Por qué? Porque no todos piensan igual que todos y que yo. Entonces yo, por ese lado, uno es cierto. Entonces para evitar problemas, por eso también la gente creo que tiene miedo. No sé, esto todo es político, así que el mío es político. Para mí no. Yo como no soy política ni nada, no trabajo con política. Pero también es político, porque ellos son los que tienen que hablar. Contrataron, sí, muchas personas de aquí de Las Lajas, se benefició en cierta medida en su momento el comercio. Todo eso trajo cierto beneficio económico y para la localidad. Pero a posterior, eso murió porque hoy esta gente no consume nada en la localidad. Si quieren la información oficial, vayan a la CONAE. Les queda más cerca ir a Buenos Aires, a la oficina de la CONAE y no venir hasta acá. ¡S normalmente! ¡Magas! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.